Música Como quiera hablar, como quiera decir, como quiera hablar, como quiera decir Buenas noches, república, dominicana, bienvenidos todos Este es un programa por Facebook en vivo Hoy lunes 16 de enero del año 2023 Seguimos rompiendo, adelante, adelante Número uno, sin competencia, en vivo A nombre de la Casa de Tréstor, RNG, Invenciones, Encarnación Inicia Los Genuinos Show Haciendo su entrada al escenario El Coriógrafo El Balmerín Número Uno 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 Buenas noches República Dominicana Bienvenidos todos a este su programa Los Geruinos Show Por acá por Facebook en vivo Hoy lunes 16 de enero Del año 2023 Un programa más Una entrega más Para la historia De este su programa Los Geruinos Show Mi gente, claro que sí Es un programa Que se transmite por acá por Facebook En vivo Claro que sí mi gente Bienvenidos todos a este su programa La Gracia A nuestro Padre Celestial A nuestro Jehová Dios Que nos permite Siempre Estar acá En este programa En este programa Que podemos hacer en vivo El libro que está ahí mi amor El libro Pásame el libro Sagrado Claro que sí mi gente Esto es algo maravilloso Un programa que hacemos por acá En vivo En este programa que se llama En este programa En este programa nos sentimos sumamente agradecidos de Dios, orgullosos de ustedes, también nos sentimos bien con nosotros mismos, de que sabemos que estamos aportando a nuestra comunidad, estamos aportando a nuestro país, la República Dominicana, estamos aportando a playas extranjeras, y es un privilegio poder estar aquí presente en cada entrega, en cada programa para compartir con todos ustedes. La vida, el mundo, que es maravilloso, en este programa, al inicio, siempre tomamos el minuto para hacer el llamado al otro Padre Celestial, a Jehová Dios, que nos permite una vez más estar acá con todos ustedes, estar aquí en esta noche para compartir con todos ustedes, porque Dios no lo permite, porque Dios es maravilloso, porque Dios siempre está presente donde quiera que hay un ser humano tratando de salir adelante, haciendo cosas positivas, aportando a la sociedad, buscando el bien, buscando la manera de salir adelante, de mandar ejemplo hacia los demás, poder escabullar, poder emprender, poder valorarse a sí mismo, poder salir adelante. Nuestro Padre Celestial, siempre estará ahí presente con nosotros, nunca nos desamparo. A toda hora, 24-7, Él siempre está ahí contigo. Aunque no lo veamos físicamente, aunque no podamos conversar con Él, Face to Face, como dice, cara a cara. Aunque no podamos rendirle cuenta de manera personal, aunque no podamos dialogar, sentarnos con Él como lo hacemos con los demás en este planeta Tierra, de manera física, sin embargo, Él tiene una grandeza tan grande que puede estar con el mundo entero a la misma hora, el mismo día, en ese mismo minuto, en ese instante, la cual tú estás pidiéndole a Dios, está conversando con Él, también lo está haciendo otro en Estados Unidos, lo están haciendo en Latinoamérica, en Sudamérica, en Lipanoamérica, en todos los países del Caribe, y la cual acá en la República Dominicana, en todos los pueblos, en todos los campos, en todos los barrios, al mismo tiempo están conversando con Dios. Óyeme, qué maravilloso, qué grande, cómo puede haber algo tan grande en este mundo. La naturaleza misma se convierte en realidad. Esto es algo natural, como decimos mucho, sobrenatural, porque está por encima de la misma naturaleza. Qué bello, qué hermoso, es cuando Dios nos da ese don, cuando nos permite que podamos hablar de Él, cuando nos permite que podamos sacar conclusiones de Él, de las cosas maravillosas que Dios tiene y hace con cada uno de nosotros. Cada vez que nos vemos acorralados, cada vez que necesitamos de Él, Él está ahí para nosotros. Nunca dice que no. Lo que fallamos somos nosotros. Nosotros somos los que tenemos que estar seguros, poner los pies sobre la tierra y tratar de pensar las cosas antes de accionar, antes de hacerlo. Pero piensa, antes, premeditadamente, escribe si eres necesario. Pero prepara bien eso que tú quieres lograr, eso que tú quieres conseguir, ese negocio que quieres emprender, que quieres cambiar de vida, que quieres formar una familia, que tus hijos lo quieras sacar hacia adelante, que necesitas ayuda económica, que necesitas un hogar porque no tiene, pero todo esto hay que prepararlo antes de accionar. Porque vemos personas que tienen historia en el mundo que dicen, oye, yo empecé blo a blo, comprándolo uno por uno y lo iba a marcenando. Yo empecé, no lo alcancía, echando monedita. Yo empecé vendiendo aguacate en las calles. Yo empecé vendiendo periódicos en las calles. Yo empecé en el frente de mi casa vendiendo café y té. Yo empecé vendiendo periódicos. Yo empecé en las calles vendiendo dulce, maní, totao, óyeme, vendiendo arepa, bichuela. Mi gente, lo que hay es que hacer la cosa bien y prepararse para todo. Organizar tu vida, que es la palabra generalizada. Cuando tú organizas tu vida, cuando tú estás seguro de lo que tú quieres para tu persona, para lograrlo, con la gracia de Dios, con ese amor y esa ayuda que Él nos da, pero siempre tenemos que tener presente que Dios dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Porque Él no puede estar haciéndolo todo por ti. Tú tienes que aportar. Tú tienes que poner, dar el primer paso. Tú tienes que tener esa cercanía contigo mismo, con Dios, con lo demás. Buscar la manera, leer, prepararte, escribir las cosas que vas a hacer. Apuntar todo lo que tú vas haciendo cada día desde ese momento cuando tú tomas la decisión para cambiar tu vida. Porque la vida es maravillosa. Dios nos brinda todo. Dios nos da todo aquí a la tierra. Pero nosotros tenemos que accionar. Chica Máster. Chica Máster, prepárame eso, mi reina. Ese mambo para llegarle a ese público en este programa. Hoy día inicial, la semana lunes 16 de enero del año 2023. En un programa más para la historia. En los controles, por allá Genesis, Rainer Encarnación, la Olmiguita Atómica, la Chica Máster. En los controles, mi amor. Dame mambo. Que la gente está esperando este programa. Que la gente está esperando este programa. Que la gente está esperando este programa. Ansioso de compartir. Y nosotros, al igual también, de igual manera, estamos ansiosos de poder llegarle a cada uno de ustedes. Vamos a iniciar con otra agrupación de historia. Los hijos de la gente. Ahí va a más ir a más ir a más. Tengo tiempo que estaba Jacinto. Estaba Sergio Vargas. Oye, mi meично. Ninguno, nunca. Estaba Rafaelinho Hernández. A la Dominicano, yo te lo estoy mirando en fiesta. Y la música alegre de la orquesta. Los hijos de la gente. ¡Epa! 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 ¡Qué pi мамas! ¡Epa! 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 ¡Bomba! ¡Epa! ¡Epa! ¡Viva! ¡Consulto, mi gente! ¡En vivo! ¡A la gente manejándose! ¡Esto es en vivo! ¡Consulto, mi gente! ¡A la gente manejándose! ¡A la gente manejándose! ¡Al 12 de la Sánchez! ¡Los Kilometreros! ¡Los Kilómetros! ¡Encendido con el programa Los Genuinos! ¡Show Radamesa Encarnación! ¡El Máster! ¡Produciendo! ¡Animando! ¡Llevando la alegría! ¡A la gente! ¡Claro que sí! ¡Mi gente! ¡Ven en Sánchez! ¡La Paz de la Feria de los Jardines del 30 de mayo! ¡El Portal! ¡Ay, sabroso! ¡Mi gente! ¡El Kilómetro 7 de la Sánchez! ¡Por allá la agrupación! ¡Yo soy y siempre seré KM7! ¡Yo soy y siempre seré KM7! ¡José Moreca! ¡Por allá en el 7! ¡Concún Ranger! ¡Chabelo Ranger! ¡Epa! ¡Encendido! ¡Por allá Alcántara! ¡Miguelín! ¡Encendido! ¡Ay, la Salsera Chalín! ¡Ay, para César el Mecánico! ¡Para toda mi gente! ¡Bella y hermosa! ¡El Kilómetro 7 de la Sánchez! ¡Bienvenido a este su programa! ¡Los Heroinos Show! ¡Yo soy y siempre seré KM7! ¡Mi gente! ¡Por allá del 12! ¡La Sánchez! ¡A purita encarnación! ¡De Ñafuil! ¡Por la familia completa! ¡Mi gente! ¡Del 11! ¡Al Mesia! ¡Y la familia por allá! ¡Claro que sea Socorro! ¡A María Zurilda! ¡A Flor Ángel! ¡A todos! ¡Florilda! ¡Ay, mamacita! ¡Gozando! ¡El Kilómetro 10! ¡En el 9! ¡El 8 y medio! ¡Ahí siempre está ardiendo! ¡Con el fuego puesto! ¡Candera pura! ¡El Kilómetro 8 y medio! ¡El Semillero! ¡Mi gente! ¡Por allá! ¡La gente! ¡Rodríguez! ¡La familia Rodríguez! ¡Vicente! ¡Doña Echola! ¡Sabrosón! ¡Majique! ¡El Colibrí! ¡La Culebra! ¡Ay, sí! ¡Para Toni Manguera! ¡A Viguelo! ¡Por allá encendido! ¡A Virito García! ¡La Rubia! ¡A la chica Genuina! ¡A Marcia Malte! ¡Y a Vigillo! ¡Por allá! ¡A la familia Malte! ¡Al aire Malte! ¡Sabroso! ¡Viviento! ¡Venía Moreno! ¡La crema! ¡Del Kilómetro 8 y medio! ¡Moreno! ¡La crema! ¡Encendido! ¡Por allá! ¡A la gordita sabrosa! ¡Ramona de Paula! ¡Y esa agrupación hermosa! ¡Del Kilómetro 8 y medio! ¡Los reales! ¡Los reales! ¡Del KM 8 y medio! ¡Los reales! ¡Por allá el Zorri 500! ¡También! ¡Saludos para él! ¡A toda mi gente del 8 y medio! ¡Oyeme! ¡Del 8 y medio! ¡Mi gente! ¡Tendremos! ¡Por acá! ¡Defilando en nuestro programa! ¡Entregándole un homenaje! ¡A Franklin! ¡Cariñosamente! ¡Quique la Culebra! ¡También estará por acá! ¡El Zorri 500! ¡Ese es orero nuestro! ¡Sorero de los KM! ¡También estaremos entregándole un reconocimiento! ¡Un homenaje! ¡Estará por acá en una entrevista! ¡Maravillosa! ¡Más adelante! ¡Y Quique también! ¡El Colibrí! ¡Y el Zorri 500! ¡Estarán por acá! ¡En nuestro programa! ¡Mi gente! ¡No solo pierdas! ¡Los reales! ¡Los reales de allá! ¡Ay! ¡El Zorri 500! ¡Mi barrio querido! ¡Mi barrio hermoso! ¡KM8! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Los que están por ahí en la Sirena! ¡Los de Asita! ¡Los de Motoconchita! ¡Mi gente de la calle Primera! ¡Gozando! ¡Con lo genuino! ¡KM8! ¡100%! ¡Mi gente de la calle 16! ¡Miguel Acevedo! ¡Encendió! ¡Recuerda! ¡Calle 16! ¡Miguel Acevedo! ¡Encendió siempre el Sitoría! ¡Piquito Gá! ¡Por allá! ¡También! ¡A Piquito Rengué! ¡El Sabroso! ¡El Diamante! ¡Sabroso! ¡Mi gente de la calle 16! ¡Gozando y disfrutando! ¡Miguel Acevedo! ¡Claro que sí! ¡Mi gente también de la calle Antonio Álvarez! ¡El Motoconcho! ¡A Purito! ¡Por allá! ¡Ya! ¡Purito! ¡El Locón del Rito! ¡Esa gente! ¡Ya la sanería de Don Bolívar! ¡Capellán! ¡A Danilsa Capellán! ¡A Lomello! ¡A la familia completa! ¡La familia Pozo! ¡La familia Acosta! ¡La familia Mojica! ¡Ay mamacita! ¡La familia de los Flores! ¡Ay! ¡La familia de los Guayabos! ¡La familia San Quintín! ¡Alante! ¡Alante! ¡La familia Bulgo! ¡Los Bulgo! ¡Claro que sí! ¡Eso! ¡La familia Araujo! ¡Acá donde Fran Araujo! ¡Claro que sí! ¡Oyeme! ¡La familia Manzueta! ¡Encendió con el programa! ¡La familia Polanco! ¡La familia Félix! ¡Gozando! ¡Disfrutando! ¡La familia Batista! ¡Y la familia Bautista! ¡También por igual! ¡La familia Encarnación! ¡La familia Zabá! ¡La familia Cruz Florian! ¡Encendió con el máster! ¡La familia Encarnación! ¡La familia Lora! ¡Ay mamacita! ¡Gozando! ¡Disfrutando de este programa! ¡Vamos a ver a quién tenemos en vivo por allá mi gente! ¡A quién tenemos en vivola! ¡En vivo! ¡En este es su programa Lo Genuino Show! ¡John Johnson! ¡Está con nosotros en vivo! ¡John Johnson! ¡Recuerden siempre de mandar su mensaje! ¡De escribirnos! ¡Mientras que todos en vivo! ¡Saludar a la familia! ¡Estar activo! ¡Decir qué le gusta de este programa! ¡Por qué razón ve Lo Genuino Show! ¡Qué te gusta del máster! ¡Aquí siempre! ¡Alante, alante! ¡Encendió con la pilacueta! ¡Por allá está nuestro hermano! ¡Ese gran bailarín KM8! ¡Mi gente! ¡Cervante Lora! ¡Cervante Lora está por allá! ¡Oye, me te anuncia un mensaje! ¡Cervante Lora! ¡Allá estamos! ¡Los tres Genuinos bailando! ¡Ay! ¡Pilandera! ¡Ay, la pilandera! ¡Oye! ¡La gente ha estado preguntando! ¡Cervante! ¿Cuál ha sido la razón? ¿Por qué razón tú no saliste? En el video que grabamos, Raulín y yo, este domingo, entonces la gente se está preguntando por qué razón, Cervante no está ahí, en ese video que tenía que estar. Mientras los compromisos, después que uno tiene familia, no es nada fácil, para sacar un momentico, sacar el tiempo, Cervante, hace tiempo que su corazón está aquí, en el kilómetro 8, porque toda su vida la ha compartido acá en nuestro barrio, querido, el barrio de Riquillo, kilómetro 8, pero tiene tiempo ya residiendo fuera del barrio, y es un poco difícil para él, en su trabajo, lograr poder estar aquí, un trabajo de estos que son rotativos, que no hay horario, donde usted tiene que esperar al fin de semana, cuando inicie, si va o no va a trabajar, a laborar, y no es nada fácil, en el tiempo, la familia se consume a uno en estos tiempos, ya después que uno tiene hijos, tiene nietos, tiene todo, tiene compromisos familiares, uno no puede, ya ustedes saben, no es lo mismo del tiempo atrás. Esperamos que en el próximo video que estamos preparando, en el próximo, pues Cervante Lora, esté ahí presente en ese video, y que también saque un momento, que pueda sacarlo, para que esté aquí presente, en el programa en vivo, junto con Raulín, con Raulín La Salsa, también Cervante Lora, y Radamén Canación El Máster, que estaremos los tres por acá en el programa, claro que eso tiene que quedarse, Cervante, que saque ese momento, de hacer el sacrificio, y venir acá al programa, y también poder grabar, eso que nosotros queremos grabar para el público, algo maravilloso, mi gente, que tenemos preparado para ustedes, de una sorpresa, grabarla, para la historia nuestra, oye, por allá está, Manolo Ventura, desde Estados Unidos, por allá, por, a ver, vivía en Houston, y ahora está, en Persilvania, Persilvania, por allá que está, claro que sí, Manolo Ventura, del kilómetro 7, un abrazo para ti, mi hermano, claro que sí, a Manolo Ventura, un amigo, 100%, también por ahí está con nosotros, Luciano Pichardo, en sintonía, Luciano Pichardo, bienvenido al programa, Los Zenuinos, sabroso, a Doña Leona García, que siempre lo sintoniza, claro que sí, en la parte alta, por allá, Villaconsuelo, Villajuana, Villagrícola, Villafrancica, Villamaría, por allá, Villaduarte, en Los Mamellos, por allá está, Don Pascual Reynoso, el hombre de la palabra de Dios, el hombre de la iglesia católica, dirigiendo siempre, por muchos años, los mellizos, mi gente, el Reynoso, claro que sí, Don Pascual Reynoso, junto a su hermano querido, José Reynoso, acá en el salón, del reino del Espíritu Santo, en la calle, Antonio Álvarez, con 16, acá dominando, y siempre también en su espacio, en la iglesia católica, llevando la palabra, a la familia, KM8, del barrio Enriquillo, claro que sí, bienvenido al programa, Los Geminos, show, sabroso, mi reyna, dame un mambito de nuevo, para ir preparando, eso, Saboroso, Saboroso, y, 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 ¡Vamos! Óyeme, la República Dominicana, mi gente, está indignada con el concurso de Miss Universo. ¡Wow, mi gente! Nuestra representante, Andreina Martínez, gente, que estaba representando la República Dominicana, que nos representó bastante bien. Y con una preparación que se veía por encima de los demás concursantes. No porque sea nuestra, no porque sea dominicana, no, sino que la realidad está ahí. Si usted mira el concurso, si lo analiza, si le da para atrás, ahora que está en las redes, que usted puede volver y verlo de nuevo, se dará de cuenta de que nuestra representante, Andreina Martínez, estaba en preparación por encima de las demás concursantes. ¿Quedó en segundo lugar, mi gente? Claro que sí. Un tope muy alto, porque, imagínense ustedes, Miss Universo. El mundo entero, allí concursando, con tantas concursantes, imagínate tú, y quedar en segundo lugar. Discutir el primer lugar con la de Estados Unidos, que estaba también por debajo de la de Venezuela. Se veía también que no estaba en nivel, ni de la venezolana, ni de la dominicana. No, ahí no estuvo bien la decisión. Claro que no. Claro que, imagínense ustedes, con todo lo que ha pasado en Estados Unidos últimamente, ellos entendieron que necesitaban esa corona para levantar un poco el país a través del mundo. Porque, la que gana el concurso de Miss Universo, ahora viaja por el mundo y es una representación de Estados Unidos para el mundo. Pero, nuestra Miss, nosotros la catalogamos como la ganadora Miss República Dominicana, con todo el talento que tiene, con toda la preparación, nos va a representar muy bien. Y ha sido su llegada. Acá, mi gente, encendía en el aeropuerto. Un recibimiento en grande, como se le da a la persona que verdaderamente se merece. Y ella se lo ha ganado. Muy bien merecido ese recibimiento que le hicieron en el aeropuerto. Ahora vamos a ver los movimientos, hacia dónde va a ir, qué va a hacer sus actividades acá en el país, y luego después fuera del país. Miente, pero, entre tanto está acá, la recibieron en grande, y vamos a ver sus actividades a partir de mañana. Miente, en grande, Andreina Martínez, bendiciones, felicidades para ella, y un orgullo para nosotros, su representación en Miss Universo. Claro que sí. Miente, la Miss Universo Dominicana, ella habló, se pronunció. Cuando algunas personas dijeron que esa respuesta la han estado cuestionando, de que no estuvo a la altura, porque habló mal del país, dicen mucho. Porque no habló la verdad, de que en este país, no es verdad que la mujer está a ese nivel que ella dijo. De que la educación de la mujer dominicana está por debajo, de que no se le está poniendo atención, de que no se le da la oportunidad a la mujer para estudiar, para prepararse, acá en la República Dominicana, la cual se han hecho análisis, y se dice que la mujer está en un 65%, o sea, que está por encima del hombre, hace varios años, en la preparación acá, en la República Dominicana, en los estudios, y demás. Claro, que depende, ella explicará, ella hablará al país, porque tiene que hacerlo. ¿En qué ella se refiere más directamente, más abierto? Porque decir que la mujer dominicana no se le está dando oportunidad en las universidades, en los estudios, para prepararse, ¿cierto? Es algo que es negativo, no es cierto. Vamos a ver su defensa, ella aclarará, tendrá que hablarle al país, expresarse y decirle, en realidad, ¿por qué lo hizo? Y a qué verdaderamente ella se refiere, porque la mujer dominicana, acá en nuestro país, tiene un sitial muy grande, un valor muy grande, claro que sí. Bueno, mi gente, la República Dominicana, hace unos meses atrás, todos los días, desde por la mañana que amanecía, hasta en la noche que uno se acostaba, hablando de ti, que van a deportar a los haitianos, que hay que deportar a una cantidad de haitianos, porque es demasiado, está saturado en el país, y no podemos tener tantos haitianos. Pero eso fueron meses atrás que se habló de eso. Ya, últimamente, en las últimas semanas, no se habla nada de Haití al respecto. Ya eso dejó de sonar, se va buscando sonido a nivel presidencial, a nivel del gobierno, ya eso se cayó. Nadie habla de la deportación haitiana, nadie habla de los inmigrantes ilegales haitianos. Ya, ¿para qué? Ya, el sonido que querían, ya lo buscaron, lo consiguieron. Ya no entienden y comprenden que hay que buscar otro sonido. Y por eso, ya no se habla del tema. ¿Para qué hablar del tema de los inmigrantes ilegales haitianos, si ya ese sonido pasó? Así es nuestro país. Bien, qué terrible esto. Todo acá en la República Dominicana es por moda. Es moda a lo que se le llama sonido hoy día. Si conocen por sonido. Mantequilla vino una moda con él. Que mantequilla todos los días hablando de ese caballero. Está, óyeme, el hombre se creció en par de días. Un sonido a nivel nacional. Mantequilla se derritió de una forma que desapareció. Así como cuando usted la echa en el caldero, en el sartén, que le da caliente, se vaporiza y desaparece. Así desaparecieron a mantequilla. Ese personaje no tiene más sonido en el país. Se acabó. Entonces, ¿después qué? ¿Qué vino? Mejente, se estaba hablando en el país, el gobierno, prometiéndole que iba a haber tranquilidad. Que la criminalidad, hablar de los atracadores en las calles, las muertes diariamente que han estado pasando, los atracos y demás. Además, el sonido fue tan grande en el país de los atracos, de la muerte, que los delincuentes le están dando a los nacionales dominicanos nuestros en el país, atracando por lo que quiera todos los días, cada rato. Ya el gobierno dejó a un lado ese sonido, porque no le estaba conveniendo. Ese sonido le estaba haciendo daño al gobierno. El presidente, oye, me ha acorralado sin encontrar qué hacer, sin encontrar solución. Desesperado. Ya ustedes vieron lo que querían hacer, lo que querían imponer en el país, que es un abuso, es un crimen. Quitar el derecho que tienen los motoritas, al igual que los que tienen vehículos. Vivir, ganarse el pan de diario, de cada día. Buscar una forma de hacerle daño a esos pobres infelices, que salen a buscar el pan todos los días. Que tienen familia que mantener, ya querían sacarlo de circulación, estaban acorralados. No encontraban qué hacer. En fin, es que esto tampoco se va a poder lograr, no se puede hacer, porque es un crimen. No encuentran, no saben qué es lo que van a hacer. Entonces ya este sonido también se fue a pique. La policía, que entregaron, que se dio cuántas motocicletas. Que entregaron, que se dio cuántas camionetas. Que hay, que se dio cuántos militares en las calles. La criminalidad, en vez de disminuir, lo que hace que aumenta. Los atracos aumentan. Todos aumentan, así como también aumentan los precios de la canata familiar. Qué triste, qué pena todo esto. Porque este es nuestro país. Y a nadie le conviene. No importa del partido que usted sea. Esto no es cuestión de partido, de colores. Es cuestión de que somos dominicanos. Los mexicanos vivimos en nuestro país y no hacemos daño nosotros mismos. El daño que está causando las decisiones del gobierno. Es terrible lo que está pasando. Cada día más el costo de la vida sube. Oye, me busca por ahí ese canchocito un chingo. El costo de la vida sube otra vez. Vamos, Juan Luis Guerra, por ejemplo, que beso. Ay, madrecita. Fíjate, esto es terrible. Santísimo. Todo es por moda. Esto es bla, 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 bla. Y ya. Fíjate, el costo de la vida sube otra vez. No es lo que va a hallar y se vea. Oye, Juan Luis Guerra, Juan Luis Guerra, el costo de la vida. Búscalo por allá, mi reina. Escríbelo. 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 Encendido. Claro que sí. Dime. ¿Qué pasó, mamá? Que no te veo en eso. ¿Qué no lo estás buscando? Que dije que lo busque, mi reina. Búscalo. Óyeme. Encendido. Vigente. Con esto de Miss Universo. El presidente del Salvador, Nayib Mugere. Aprovechó y anunció al mundo. En un video. Usted lo puede buscar en las redes. Que va a anunciar porque el próximo año. La próxima celebración de Miss Universo. Se celebre allá en el Salvador. Que está todo garantizado. Que el Salvador es un país renovado, nuevo. Que hay garantía para este sentamen de Miss Universo. Y Nayib Bukele está apostando a que se va a poder realizar allá en el Salvador. Bueno. Vamos a ver qué pasa, mi gente. Vamos a ver qué pasa, mi gente. Porque el hombre está duro y culvero allá en el Salvador. Le está dando a la criminalidad. Fuego, 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 duro. Ya lo buscate, mi reina. Me lo pone por allá, mi amor. Que eso es caliente. Venimos con los cumpleaños. Que es lo que dice el máster también hoy día. Gente, claro que sí. Óyeme. Esto está duro. Lo pasaje, claro. La comida, cara. Cuando salí pa' Boston, en Boston te encontré. De tus ojitos verdes, niña linda, me enamoré. Y te entregué mis sueños, mi grec, mi capén. Y mi guitarra, guison y una lámpara pa' mis pies. Pedí lámpara pa' mis pies. Lámpara pa' mis pies. La luz de tu mirada es. Lámpara pa' mis pies. El perrequito de mis pies. Lámpara pa' mis pies. Lámpara pa' mis pies. Si me muevo en tu cuello, mi conmigo dar hoy. Yo recataba el baile de tus besitos de algodón. Y revelé por... Ya, cambia eso, mi amor. Le voy a poner otro tema por allá. Le voy a poner otro tema por allá. Le voy a tener la misma, mi amor. La canción del costo de la vida sube otra vez. Ya. Ok. Se quema el papel por allá, mi amor. Le voy a poner un tema de los que están allá en el papel. Miren lo que están escrito por allá. Miren, pues seguimos con el programa. Encendemos a nuestra gente que está por allá en sintonía. Oye, me grabamos un video, mi gente. Que puede verlo en nuestra página de los Genuinos Show. Un video rompiendo en las redes. Mi gente, claro que sí, demostrando por qué los Genuinos Show tenemos 39 años en el arte. Por qué razón la agrupación nuestra se ha convertido desde hace muchos años, desde nuestro inicio, en la agrupación número uno de acá de la República Dominicana. Era la única agrupación completa de la revista cómico musical, mi gente, de baile y comedia del país. Los Genuinos Show. Nuestra época fue una época 100% mi gente. Adelante, adelante. La única agrupación que donde habían comediantes y que al mismo tiempo bailábamos y que hacíamos de todo un poco completa. Era los Genuinos Show. Claro que sí, mi gente. Tocame eso, y mambo, mi reina, por ahí está con nosotros, Jocelyn Ceballos, de la familia Ceballos. Jocelyn Ceballos, Cesarina Minier, también con nosotros. En sintonía, Cesarina Minier, chica bella y hermosa. Cesarina Minier dice, buenas noches. Hasta la bendición. Cesarina Minier, chica bella y hermosa. Cesarina Minier, chica bella y hermosa. Cesarina Minier. Cesarina Minier, chica bella y hermosa. Y ahora sí, camino a Colorado. Y ahora sí, camino a Colorado. Esto es para gozar. Esto es en vivo, mi gente. Claro que sí, Tesarina Minier, por allá te manda saludos. Mi mami querida, mi mami bella, lo más bello que tiene la familia Bautista. Fástima, mi amor, mi reina bella, ay mamá, dime a ver mi linda. Ahí si hay caché y elegancia, aquí para una mujer emprendedora, una luchadora, una mujer, cuando se habla de principios, de valores, aquí en nuestro barrio Enriquillo, su nombre está ahí plasmado por siempre. De una familia emprendedora, cuando se habla, imagínense ustedes, Don Pelón, Doña Cuchita, Doña Prieta, ay mamacita, claro que sí. Fátima, mi amor, te quiero, mi chula. Ja, 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 sabe que sí, cosa linda, porque ella también está con nosotros, Dios me desposo, Dios me desposo, claro que sí, bienvenido. Óyeme, recordarle a todos ustedes, que ahora, mi gente, el 18, este miércoles, que viene, mi gente, este miércoles 18, vamos a tener acá la entrevista del año. Un reconocimiento, un homenaje a un ser humano, a un hombre emprendedor, un luchador, un fajador de toda una vida, una trayectoria, una historia fenomenal. Locutor, periodista, DJ, bailarín coreográfico de los años 70, 80, guau, mi gente, cantante, empresario, un ciudadano dominicano, nativo de acá, mi gente, del barrio Riquillo, kilómetro 8, bueno, que ya tiene muchos años, muchos, muchos años, residiendo fuera de nuestro país, la República Dominicana, en Estados Unidos, pero que siempre, siempre está visitando acá, a su gente, en su barrio querido, barrio Riquillo, kilómetro 8, a Mario Encarnación, en un reconocimiento, en un homenaje, este miércoles, 10 sin 8, desde las 8 de la noche en punto, rayando a todo el mundo en sintonía, para ese gran homenaje, ese reconocimiento, muy merecido, a Mario Encarnación, estará acá con nosotros, mi gente, aquí, en nuestro programa, este miércoles, 18, mi gente, y en febrero, en febrero, el primero de febrero, de la Iglesia Católica, de acá de nuestro barrio, en grande, la directora del coro de la Iglesia, y también la directora del coro, está allá en la Iglesia, del Espíritu Santo, también allá, donde Pascual Reynoso y José Reynoso, Ana Iris Fernández Jiménez, Ana Iris Fernández Jiménez, esa guitarrita cantante, estará con nosotros, editándonos acá con su guitarra, en vivo, el primero, miércoles primero de febrero, mi gente, y para el 22 de febrero, una mujer con una historia emprendedora, una mujer que le pesa mucho el ruedo del vestido, una mujer de la grande, su historia, su nombre, quedará plasmado en la vida, en el crecimiento de muchos jóvenes, muchos niños, que pasaron por sus manos, que pasaron por su colegio, la cual, ya hoy están casados muchos de ellos, con hijos, con nietos, y que están eternamente agradecidos, de esa maestra, emprendedora, una maestra excelente, que verdaderamente, cuando se hablaba de la enseñanza, acá en nuestro barrio, Enriquillo, kilómetro 8, es un privilegio, un orgullo para nosotros, que ella, haya crecido acá en este barrio, que ella se haga formado en este barrio, y que su colegio, también, lo haya tenido, acá en nuestro barrio, para esa docencia, ese aprendizaje, esa formación, de tantos niños, tantos jóvenes, que pasaron por su colegio, y poder tenerla acá, en nuestro programa en grande, el 22, de febrero, estará con nosotros, Cristina Mojica, Bozo, carillosamente, Doña Pupa, ahí, la profesora Pupa, estará con nosotros, el 22, el 22, de febrero, mi gente, claro que sí, con nosotros, acá venimos más adelante, mi gente, con los cumpleaños, también, tendremos, mi gente, lo que dice el máster, que dice el máster, hoy día, claro que sí, mi gente, óyeme, acá, en nuestro sector, el año pasado, creo que fue el año pasado, o el antepasado, pero, en fin, yo sé que ya tiene, más o menos, o un año, o algo más de un año, la gestión, que se ha venido haciendo, para ver si se puede hacer realidad, en el colegio, con Maharichi, hacer, hacer, un hospital, acá en los kilómetros, ya ha venido gestionando eso, durante ese tiempo, mi gente, eso pasó, por, el consejo de diputados, ¿verdad? y fue aprobado, allá en los diputados, el presidente, de la cámara de diputados, Pacheco, y demás, le dieron el sí, el visto vuelo, solamente, estaban esperando el sí, del presidente, que fuera aprobado, para que se, pudiera, hacer realidad, esto de, hacer un hospital, ahí donde está, el Maharichi, mi gente, no, sé 100%, si es que se aprobó ya, pero están desalojando, a todo, los comerciantes, todos los negocios, que están ahí, en el Maharichi, ya, están más de un 50% fuera, porque ya, a todo, a todo, le pidieron el desalojo, se lo aprobaron, el desalojo, y ya, en este año, en un par de meses, no estará ni uno, ahí, en el Maharichi, y era Dios, y el llamado, haya llegado, de nuestro diputado, acá, este del, de acá del 8 y medio, el día, caramba, su apellido, el día, no, nuestro regidor, de acá de nuestro barrio, sino, el diputado, el día Santana, creo que es, el día del 8 y medio, el del 9 para allá, que fue quien, estaba gestionando esto, el día, y ya, posiblemente, mi gente, sea para esto, para hacer el hospital, que era Dios, ojalá y que sea, en el Maharichi, pero ya, el desalojo está, quedan dos o tres, negocitos, ahí dentro, pero ya todos, van para afuera, fíjense, que era Dios, que sea para hacer el hospital, allá en Estados Unidos, con nosotros, directo y en vivo, Oscar Durán, Burgo, Oscar Durán, Oscarito, de la familia, Durán Burgo, bienvenido al programa, por allá también, Marina Angeli, Burgo, a Lolo, a Maribel, ahí, claro que sí, a Don Feli, y todo, la familia completa, de los Burgo, Durán Burgo, que siempre están, en sintonía con nosotros, bendiciones, bienvenido, para esa familia, maravillosa, claro que sí, también allá, en Estados Unidos, mi gente de Nueva York, por allá, en Manhattan, en El Brom, en Brooklyn, ey, en Queens, mi gente de New Jersey, sabroso, ey, por allá, de Dios Santo, a Chito, cuánta gente, por allá la nuestra, a Vítor Genuino, a Rafael Genuino, a todo, a Freddy Liberato, cuánta gente sabrosa, bella y hermosa, de New York, por allá en sintonía, a Mari Rizarri, por allá siempre de New Jersey, el de Miami, sería que se mudó para Miami, Florida, presidí en New Jersey, pero ya está, en Miami, Florida, hace tiempo, a Don Estela, a Freddy Cinético, por allá, a Don Reyito, claro que sí, mi gente de Massachusetts, por allá, Paul Boston, Eddie Manzueta, claro que sí, para Dulce María, la doña del hogar, también, a la nena, a la nena, a Eddie Junior, también, a doña, Josefina, a Don Antero, a José Luis Mayimbe, ese gran bailarín nuestro, formado, por Radamé, escuela primero, de los audaces, mi gente, en aquellos años, de los 80, cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes, adolescentes, mi gente, claro que sí, que estuvo, en mi agrupación, de los audaces, José Luis, Rodríguez Mayimbe, un gran bailarín, se formó, de una manera tal, mi gente, que salió adelante, y tuvo su propia, compasión, porque de que, José Luis, es uno de los grandes, bailarines nuestros, cuando se habla del baile, acá en nuestro barrio, Riquillo, kilómetro 8, se habla de los grandes, bailarines, hay que hablar, de José Luis Rodríguez, el Mayimbe, claro que sí, al igual que el difunto, Papillén, que no esté con nosotros, también, de igual manera, Marcio Sánchez, que bailó con José Luis, también, mi compadre, querido, ahí se hay, caché, Luis Manuel Concesión Pozo, el Jerry, claro que sí, Luis Manuel Concesión Pozo, es uno de los grandes, bailarines, 100% KM8, también, a Titico La Maceta, otro gran, bailarín de lo nuestro, también, a los muchachones, de los Monarcas, que fueron de los jóvenes, miren ustedes, no tuve, la oportunidad, el placer, de conocerlo, como bailarín de Vélez, agrupación, de los Monarcas, pero, según su historia, que está escrita, ahí, fue, la última agrupación, formada, de mayor trayectoria, de más éxito, acá en nuestro barrio, al junto, de los Cojo Van, pero, que los Cojo Van, estuvieron primero, y de los mismos Cojo Van, fue el que salió, de los Monarcas, porque pasaron, por la agrupación, de los Cojo Van, pero que los Cojo Van, en el momento, de los Heluino Show, eran niños, que no podían presentarse, en los lugares, en aquel tiempo, excepto lugares, como Naiclo, ese tipo de cosas, miren, de aquel entonces, 11, porque eran menores, de edad, niños, no, en aquel momento, en aquel tiempo, pero fue una agrupación local, formada, acá en el barrio, de niños, y la cual, siguieron adelante, hoy por hoy, hablar de esa agrupación, de los Cojo Van, tienen su trayectoria, tienen su historia, también, acá en nuestro barrio, y esta otra agrupación, que se formó, en los años, de los 90, de los Monarcas, claro que sí, felicidades para todos, miren, este barrio nuestro, un barrio, de, arte, de cultura, de deporte, emprendedor, mi gente, de mucha gente, valiosa, de valores, acá en nuestro barrio, Riquillo, kilómetro 8, hablar por allá, en España, claro que sí, saludar a nuestra gente, a Ronald Alexander Acosta, ese folclorista nuestro, un gran bailarín, una gran representación nuestra, del folclor, nuestro barrio Riquillo, y también fuera, de nuestro país, en España, y otros países, donde tuve la oportunidad, de representarnos, director, de la página, número 1, de los kilómetros, los amigos, por siempre, del barrio Riquillo, dirigida, por Ronnie Alexander Acosta, Pozo, uno de los grandes, la página, número 1, si te quiere enterar, de las primeras, informaciones, claro que sí, de las noticias, de lo más grande, la página, de los amigos, por siempre, del barrio Riquillo, número 1, adelante, adelante, siempre, vámonos, con los cumpleaños, chica, máster, mi reina, me tienes los cumpleaños, preparado por allá, vamos a solicitar a nuestra gente, porque ya estamos en los momentos finales, los momentos finales del programa, mi gente, vamos a saludar a nuestra gente, por allá, que siguen en sintonía, por allá, Blanco Moya, el señor de un emprendedor, un fajador, uno de los grandes nuestros, acá del barrio Riquillo, kilómetro 8 de la Sánchez, hablar de Blanco Moya, es hablar de futuro, hablar de un hombre, que desde pequeño, desde sus inicios, desde la niñez, ha estado, siempre, al frente, de la familia, saliendo adelante, un orgullo para nuestro barrio, claro que sí, que Blanco Moya, pertenezca, a nuestro barrio, un año más en tu vida, todo el señor de la esperanza, el señor de la vida, al menos los que nacieron, y traiga paz, y ese externo enero, para mí siempre lo mire, un día, de la trinitaria, hay mamá, de esos bajadores, de Santana, toda esa gente, que pelearon, que lucharon, felicidades para hoy, un día, Ramón Cepeda, feliz cumpleaños, Giovanni Figueroa, bendiciones, que cumpla mucho más, Jaqueline Rodríguez, bendiciones para ti, mi reina, Chanda Morales, que lo cumpla feliz, Samuel Ortiz, que cumpla, que cumpla mucho más, Mayra Gutiérrez, nació 16 de enero, que lo cumpla feliz, Miguel Ángel Cabrera, bendiciones, que lo goce, que lo disfruten familia, Leonardo Zapata, a mi muerte, tu y yo, mi hermano, y Minerva Martínez, también, cumpliendo años, y Jonathan, encarnación, para todos ellos, que lo cumplan, que lo cumplan, feliz, bendiciones para todos ellos, happy birthday to you, claro que sí, que Dios, me dé vida, y salud, y mucho, mucho, muchos años, más de vida, bendiciones, para ellos, mi gente, vámonos, la parte, especial, de este programa, lo que dice el máster, que dice el máster, hoy, lunes, 16, de enero, del 2023, como les estaba diciendo anteriormente, hablar del Maharishi, mi gente, que era Dios, y que se ha logrado, que nosotros, acá en los kilómetros, tengamos, de manera propia, un hospital, y ese lugar está ahí, apropiado, para que sea realidad, esperamos en Dios, que este desalojo, que se está dando allí, en el Maharishi, sea para esa aprobación, de que hagan ese hospital ahí, para los kilómetros, para no pasar más trabajo, tener que ir tan lejos, para ir a un hospital, público, de acá en nuestro país, ojalá y que era Dios, y que esa sea, la situación, estaremos, indagando, buscando noticias, sobre esto, pero, sabemos, que hace tiempo, se viene gestionando, este terreno, del Maharishi, para ese hospital, y como fue aprobado, con la Cámara de Diputados, pues esperamos en Dios, que la aprobación, de nuestro presidente, claro que sí, nuestro presidente, Luis Abinadel, esta sea la situación, y que sea logrado, ojalá que era Dios, y que sí, que sea esto, mi gente, que el Maharishi, para esto, en otra faceta, mi gente, en lo que dice el Máster, hablar, en nuestro país, de el analfabetismo, el analfabetismo, que durante décadas, ha venido lastimando, el crecimiento, de nuestro país, y no ha parado, el analfabetismo, en nuestro país, bastante grande, aunque, hayan hechos, muchas escuelas, los diferentes gobiernos, que hayan más universidades, en el país, pero, el analfabetismo, es bastante alto, entonces, ¿qué sucede con esto? Que hoy día, muchos de nosotros mismos, que estudiamos, en el pasado, en estos tiempos, que estamos viviendo, también muchos de nosotros, nos hemos convertido, también, en el analfabeto, en el analfabeto, ¿en qué sentido? A través de la tecnología, la tecnología, que está dejando, a muchas personas, analfabetas, en los tiempos modernos, porque hay muchas personas, que no saben usar, una computadora, que no saben usar, bien un celular, que no pueden, en muchos negocios, en muchos lugares, donde hay que saber, indagar, en la computadora, buscar a través, de la computadora, buscar a través, del celular, lamentablemente, se están quedando, analfabetas, a través, de la tecnología moderna, esto es demasiado grande, diariamente, hay que estar aprendiendo, los mismos televisores modernos, que a través, de un control remoto, los televisores modernos, donde ya, tú puedes escuchar música, puedes hacerle todo, ver el video, todo lo que tú quieras, un sinnúmero, de cosas, que hacen los televisores modernos, pero todo esto, se da a través, de la tecnología, el que no sabe, usar, la tecnología moderna, lamentablemente, se está quedando, atrás, es terrible, pero es la realidad, mediante un celular, donde quiera, que usted esté, en cualquier parte, del país, del mundo, usted puede buscar, lo que usted quiera, en ese celular, pero, tiene que estar, modernizado, tiene que estar, alfabetizado, en el tiempo, que estamos viviendo, moderno, el que no, busca la manera, de adelantar, en estos tiempos, que estamos viviendo, lamentablemente, se está quedando, analfabeto, porque es que, el mundo va muy rápido, va muy acelerado, a través, de la tecnología, y la vida es así, los niños de hoy, los niños de hoy, son quienes tienen, que ayudar a los adultos, en la tecnología, los niños, son los que saben, verdaderamente, de hoy, bregar, mi niña, que me ayuda acá, en los controles, que está ahí, bajada en la computadora, poniendo todo lo que, ustedes están viendo, en este programa, ella que lo está dirigiendo, tiene nueve años de edad, y sabe indagar, en la computadora, de una forma que, oye, yo estoy sorprendido, como su padre, orgullosamente de ella, pero estoy sorprendido, porque es que, usted, una vez que tiene nueve años, y sabe hacerlo, imagínense, los niños de hoy, wow, es increíble, los niños, que están yendo, a las escuelas, que se están preparando, como de manera que aprenden, de la manera que se manejan, a través de la tecnología, hoy día, y nosotros, los más mayores, estamos quedando, analfabeto, en este tiempo moderno, tenemos que buscar, la manera, tratar de hacer el esfuerzo, con nuestros hijos, primeramente, en el hogar, tratar de, caerle atrás a ellos, que ellos lo vayan enseñando, a usar bien el celular, el control, del televisor, en la casa, aprender a usar la computadora, mi gente, claro que sí, y de igual manera, tenemos el tiempo, buscar la manera de, irnos, hacer curso, técnico, para poder estar al día, porque todo, mi gente, está por ahí, en ese, carril, esa es la dirección, la tecnología, tenemos que modernizarnos, claro que sí, mi gente, por allá, José Orlando, Hernández, en sintonía con nosotros, José Orlando, Hernández, vacilándose el programa, también por allá, Marisa, Ramírez, encendida, Cati Gómez, también en vivo, en Vibola, con nosotros en vivo, cuánta gente, maravillosa, Manolo Ventura, dice, saludo, un fuerte abrazo, también para ti, mi hermano Manolo, sabroso, Ventura, ahí en Estados Unidos, por allá, por Maryland, gozando, disfrutando, de este programa, los en unos ocho meses, el momento final, recordarle, a todos ustedes, que este próximo, miércoles, 18, de enero, te entrego por acá, un reconocimiento, un homenaje, una entrevista, a un emprendedor, a un fajador, a un lachador, a un lachador, locutor, periodista, bailarín coreográfico, de lo más grande, de acá, del barrio de aquellos kilómetros, ocho, los años setenta, de lo más grande, DJ, empresario, cantante, un polifacético, Mario, Encarnación, estará con nosotros, este próximo, miércoles, 18, en vivo, con nosotros, para acá, en nuestro programa, mi gente, vamos a despedirnos, en el día de hoy, claro, así mi reina, dámese mambo, mi reina, mándame eso, que estamos, en sintonía, gozando con el público, que esto es, en vivo, gente, programa, que se transmite, el lunes, miércoles, inviernes, ocho de la noche, oye, ponte la pila, mami, y vamos a huir, que me quieren amarrar, y es fácil, amarrar a ti otro vez, yo no tengo a nadie, yo no tengo a mí, no tengo a mí, yo no tengo a mí, no tengo a mí, que me quieren, me quieren a mí, me quieren a mi propia cara, sufren cuando estoy alegre, se ríen cuando estoy mala, por eso es que no creo en nadie, solo en mi madre, y en mi amada, porque ellas son, mis dos amores, porque ellas son, porque yo vivo, si estoy enfermo, cuidando de mí, con amor, y con cariño, mi madre me cuida, y me abraza, mi mujer me mima, y me besa, el tiempo en el regreso, mi madre me cuida, y me abraza, mi mujer me mima, y me besa, mi madre le está por mi vida, los géneros, mi madre le está por mi vida, mi madre le está por mi vida, mi madre le está por mi vida, mi voz estrella, porque ellas son, y no es tan mal, mi voz estrella, porque yo vivo, Veneta tierra Veneta tierra Veneta tierra